este es un lago de atlanta atlanta georgia miren aquí qué bonito este lugar como para hacer fiesta una fiesta un cumpleaños miren qué bonita es una galera pues aquí hay unas personas pescando este es el lago ahí están pescando ese era el muelle viejo mira que el puente que está allá pasamos está ancho y pero aquí tiene que haber dónde bañarse vamos a ver los pescadores como se llama este lago no me acuerdo de aluminio tenemos que ir a helen george hay un perro ahí está un perro perrito más solemne está bonito está grande pero está solo ahí está ahí andan pescando con atarraya con atarraya ahí está ahí está el limón ahí está ahí está ahí está ahí está y ahora que piedra más chiquita pues aquí sigue el lago el camino va todo alrededor del lago y esos palos están caídos se cayeron o los botaron ahí sigue para será que no me el malmato de aquí uy aquí vamos por este palito por un puentecito de palo está bonito de venir a hacer carne aquí uuuy tela de araña un picnic pero no hay para bañarse no hay playita tiene que haber para bañarse y relajándote todo el día adónde vamos pero ahí no conoces bien que está lindo y está guanoso esta es la área quizás de pescar ya le puedo decir a aquello compramos unos botes los metemos ahí botes de cuáles de los gallicos pensé que botes de manteca te vas te metes a pescar pero diferentes tocan dar solos ni modo vamos a seguir viendo el río enseñándoles esto si ha de llenar es que si no hay una playita donde bañarse no viene este es como que para venir y espabilarte un día vos solo con la naturaleza tu comidita la cacerolita aunque es tu cafecito aquí mirate que aquí está bonito para un café si a pescar vengámonos a pescar mejor si porque solo para eso se mira para pescar no se mira playita mira por ahí entramos no y eso que es o es el playground donde está el playground mira aquí han andado gente porque hay calcetín y además que todo puede pescar solo solo es domingo en la tarde mira pato mira mira el taleguemara pescando si es que pescando es que estaría quizás solo de pescar y si porque no hay donde bañarse todo es montudo por todos lados otro puente mira ajá ahí no hemos pasado no es el trail que vaya a todo alrededor y regresa pero ahí con carro quizás hay que ir ajá a ver allá va la mara caminando bajando el puente vamos ahorita sigamos para allá entonces el trail va para allá y tenemos que buscar a la calle y luego regresar vamos al carro vamos a estar lejos entonces no tenemos que regresar por donde venimos aquí 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 andaremos perdidos así aquí y aquí regresar hasta ahí donde sale el playground de ahí donde caminan de regreso ni los pájaros se ven aquí mira así era el bosque allá en Ohio solos andamos solo nosotros dos algunas personas que se ven por aquí seguimos estarán vivas o no vas a ver que clase de animales son estos son dos será que es un novio ajá vámonos están en el bosque solos como nosotros solos bueno ahorita vamos de regreso aquí hay una casita como de sobrevivencia alguien andaba acampando ahí ve para mí en la noche pero esto esto ya tiene tiempo miren aquí estuvo entonces aquí vamos saliendo para el carro por donde está el parqueo está bonito el lugar pero más que todo para los pescadores a los que les gusta venir a pescar para hacer un cumpleaños y me has arrebatado un lugar de este te vení todo el día va a estar hasta el grill ahí está ahí está el grill para las fiestas y ya salimos del bosque un venado encontramos ahí está ahí está Gracias por ver el video.